En la época védica ya se miraba al cielo y según estaban los astros se decidía cuándo hacer los rituales. De ahí nos viene la astrología védica o lo que conocemos como yotisa. En primer lugar vamos a situarnos un poco, vamos a ver dónde se encuentra la yotisa en las antiguas escrituras indias. Como escrituras más antiguas tenemos los vedas, hay cuatro vedas. Posteriormente, como formas para analizar esos vedas, surgen otras escrituras. Como los vedas son bastante difíciles de comprender, se crean ciertas disciplinas para entenderlas mejor. Y de esa manera surgen los vedangas. Tenemos el vedanga sigsa, que estudia el sonido y la forma de recitar las palabras cuando se hacen los himnos. Gracias a este vedanga tenemos los vedas tal y como se recitaban hace 15.000 años. Tenemos el vedanga chandas, que nos habla de la métrica de los vedas, que fundamentalmente son poemas. Y esto ha ayudado mucho a memorizarlos bien. Está la disciplina del vedanga vhyakarana, que se centra en la gramática para que las ideas puedan expresarse bien. El vedanga nirukta se centra en las palabras que puedan ser difíciles de entender y siempre dependiendo del contexto. El vedanga kalpa se centra en los rituales védicos, como hacer los samskaras. Esos rituales que marcan las diferentes etapas en la vida de un hombre. Esto ya lo hemos visto en otro vídeo, que os dejo el enlace aquí abajo. Y llegamos al vedanga yotisa. O sea, una vez que sabemos pronunciar todo, conocemos la gramática, conocemos las palabras y sabemos cómo hacer un ritual, necesitamos saber el momento idóneo para hacerlo. En un principio, yotisa era como un calendario y tenía poco que ver con los planetas. Ese calendario simplemente señalaba los días favorables para hacer esos rituales. Pero más tarde, la yotisa se centra en la astronomía. O sea, estudia los movimientos de los astros, los eclipses, meteoritos... Y también se centra en la astrología. Es decir, cómo esos movimientos de sus astros afectan a los humanos. Yotisa nos dice que hay una conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Este vedanga yotisa proviene de la época de la dinastía de Mauría, entre los años 300 y 200 a.C. Y entonces se rastreaban los movimientos del sol y de la luna. Y ya en aquella época sabían que la tierra gira alrededor del sol, no el sol alrededor de la luna, como se pensaba en Occidente en alguna época. Cuando esa dinastía Mauría cae en decadencia, aparece el reino indogriego. Este reino surgió hacia el año 200 a.C. tras la conquista de Alejandro Magno. Y dominó un vasto territorio al norte de la India durante unos 200 años. ¿Y qué ocurrió aquí? La mayoría de los académicos coinciden en que las dos culturas se mezclaron. Especialmente sus creencias religiosas. Y la yotisa absorbió mucho de la astrología griega. Así que los horóscopos y el tema astrológico que encontramos en la India actual provendrían de Grecia. Podríamos pensar, por ejemplo, que hay cierta analogía entre los siete sabios de Grecia, cuyas enseñanzas son consideradas una guía en la vida de los hombres, y los saptarisis, los siete sabios, que se les sitúa siempre en las siete estrellas de la osa mayor. ¿Y qué caracteriza a la yotisa o a la astrología pédica? Una característica muy importante es que utiliza el sistema sideral. Se fija en las posiciones de las constelaciones, en la posición de determinadas estrellas fijas. Mientras que la astrología tropical, que es la que más conocemos todos, se fija más en el movimiento del Sol. Vamos a aclararlo un poco. Las constelaciones son grupos de estrellas fijas en el cielo. Cuando hubo ese gran desarrollo de la astrología en la civilización griega, hacia el año 200 a.C., el inicio de la primavera en el hemisferio norte comenzaba con la constelación de Aries. O sea, el punto donde se cortan el plano del ecuador celeste y la eclíptica, o sea, el camino que recorre el Sol, indica el inicio de la primavera. El momento que los días y las noches dura lo mismo. Y en aquella época, hace 2000 años, eso ocurría en la constelación de Aries. A partir de ese punto, dividieron la eclíptica en 12 partes de 30 grados. Cada parte lleva el nombre de una constelación. Pero la Tierra, al no ser una esfera perfecta, su eje hace una rotación en círculo, como si fuera una peonza, ocasionando lo que se conoce como precesión de los equinoccios. Y tarda en hacer una vuelta completa de ese movimiento de peonza algo más de 25.000 años. Por lo tanto, cada 2160 años, en el momento que ocurre ese inicio de la primavera, tenemos en el firmamento una constelación diferente. Hoy en día, no se inicia con Aries, sino más bien con Piscis. Por eso, se dice a veces cosas como que yo no debería ser Tauro, debería ser Aries. La Iotisa tiene muy en cuenta esto. Mira al cielo y se rige por las constelaciones. Usa las estrellas fijas como puntos de referencia. En cambio, la astrología tropical, que es la que conocemos la mayoría, se basa en el Sol, en la eclíptica del Sol. Dice que justo en el equinoccio de primavera, comienza el signo de Aries. Bueno, más características de la Iotisa. Tenemos los Rashi, que son los signos del Zodíaco, o cada uno de los 30 grados de ese círculo imaginario. Como pasamos de un signo del Zodíaco a otro, es igual en las dos astrologías. Aunque ya hemos visto que el método de medición es diferente. Y cada uno de los signos está relacionado con una parte del cuerpo. También tenemos los Babas, que son las 12 casas de la carta astrológica. Y estarían marcados por los límites de los 12 signos zodiacales. Para ello, nos fijamos en el signo ascendente. Es decir, nos fijamos en la constelación que asciende por el Este cuando nacemos. Por eso es tan importante saber la hora del nacimiento. Los astrólogos consideran que el ascendente nos indica el despertar de una persona, su conciencia. Al igual que cuando aparece el Sol, despierta un nuevo día. Este momento sería la casa 1. Y a partir de ahí, cada 30 grados, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, y en la secuencia del Zodíaco, seguirían el resto de casas. Cada casa representa un aspecto en la vida de una persona. Y según los astros y las constelaciones que tengamos en cada casa, tendremos información sobre ese aspecto en particular. Estas casas son muy importantes y se dice que revelan la verdadera naturaleza de esa persona. En el sánscrito, carta natal, se dice Baba Chakra. Los Babas dependían del Sol. Pero algo muy importante en la astrología védica, en la Yotisa, son los Nakshatras, que son las casas lunares. Se basan en el mes sideral lunar, o sea, en la órbita de la luna con respecto a la esfera celeste. Se basan en lo que tarda la luna en volver a la misma posición con respecto a las estrellas fijas. Y tardaría 27,32 días. No hay que confundirlo con el mes lunar que usamos nosotros, que es de unos 29 días, que está definido por las fases visibles de la luna desde la Tierra. Bueno, pues el recorrido que hace la luna en el mes lunar sideral se divide en 27 partes, en 27 divisiones iguales, aunque a veces son 28. Y cada una de esas partes sería un Nakshatra, o una casa lunar, la cual tiene unas estrellas y unas constelaciones específicas. Para entenderlo, se ha dicho como que las estrellas podrían ser como los números de un reloj, y la luna serían como las manecillas que nos muestran el tiempo. En las escrituras clásicas hindúes, estas estrellas y constelaciones se personifican, y son consideradas muchas veces como dioses. Dioses que se casan unos entre otros, bueno, en fin, hay mucha mitología aquí. Estos 27 Nakshatras ya aparecen en los principios del Vedanga Yotisha, y es anterior a la astronomía o astrología de la antigua Grecia. Cada Nakshatra, cada 13 grados 20 minutos del recorrido de la luna, se divide a su vez en cuatro partes iguales que se conocen como padas. Estos padas juegan un papel muy importante en la astrología hindú popular. Cada pada está asociada con una sílaba, y esa sílaba suele determinar muchas veces el nombre de un hijo. Además, se usan mucho para la predicción. Así que 27 Nakshatras dividido en cuatro padas da eso 108 partes, un número muy importante dentro del hinduismo y el budismo. ¿Y qué más tenemos en el Yotisha? Pues tenemos a los grajas, que son esos planetas o esos puntos que vemos en el cielo que influyen en los asuntos humanos. Siempre se habla de los nueve grajas. En el pasado, graja, la palabra graja en sánscrito, significaba demonio o algún tipo de entidad espiritual. Algunos eran buenos, otros eran malos, y aportaban influencia kármica en el comportamiento de las personas. Decían que eclipsaban la mente y la toma de decisiones de las personas, por lo cual son algo que se tiene muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. En la India, hoy en día, es muy normal consultar al astrólogo para decidir la fecha para casarse e incluso para abrir algún negocio. En la astrología védica apenas se presta atención a planetas como Urano, Neptuno o Plutón. Y sí consideran a Raju y a Ketu, que son los nodos de la luna, los puntos de intersección de las órbitas de la luna y de la tierra, donde se suelen producir los eclipses. Son puntos muy importantes y se llaman también la boca y la cola del dragón. Esto me ha hecho recordar una historia que dice que antiguamente, cuando ocurría un eclipse, la gente pensaba que en el cielo había un dragón que quería comerse la luna. Entonces, todo el mundo sacaba de sus casas tambores y cazuelas y hacían mucho ruido. Con ese ruido, querían asustar al dragón para que se fuera y les dejara la luna. Hacían tanto, tanto ruido que conseguían asustar al dragón, porque poco a poco la luna volvía a aparecer. Otra característica muy importante del Yotisa son los periodos planetarios, que se conocen como Dashas. ¿Y qué es esto? Cuando nacemos, nuestra carta astral nos muestra cómo somos y qué hemos venido a hacer a este mundo. Es como si tuviéramos semillas en nuestro interior y a lo largo de nuestra vida hay ciertos periodos que ocurren ciertas circunstancias para que esa semilla germine. Luego que hagamos que eso ocurra o no ocurra es otra historia. Pero esos periodos planetarios nos van a dar un empuje. Hay varios sistemas planetarios que se usan, pero el más normal es el Vinsotari Dasha. Es un periodo de 120 años, donde tenemos los 9 krajas o planetas cada uno con una cantidad de años determinada. Es lo que se llama Sumaja Dasha, que a su vez se divide en periodos más pequeños, los antardashas, para tener más precisión sobre la influencia de ese planeta. Este periodo planetario comienza con el Nashatra Asbini, que está asociado con la constelación de Aries, está regentado por Ketu, que es el nodo del sur de la Luna, y dura 7 años. El periodo acabaría con el Nashatra Aslesha, asociado con la constelación de Hidra y regentado por Mercurio. Y llegado a este punto, seguiría otra vez con Ketu y volveríamos a empezar. Nuestro periodo particular comienza dependiendo dónde se encontraba la Luna cuando nacimos, en qué Nashatra, que son las casas lunares que vimos antes. Los Nashatras son 27, así que los 9 planetas se repetirían 3 veces para recorrer los 27 Nashatras. Así que, si nacimos en el Nashatra Anurada, con la constelación de Escorpio y regido por Saturno, comenzaremos a vivir desde el Mahadasa de Saturno. Nuestros primeros 19 años tendremos influencia de Saturno, los 17 después de Mercurio, los 7 siguientes de Ketu, etc. Y como hemos dicho, cada periodo puede dividirse en espacios más pequeños para poder atinar más en la predicción. Los Dasas, los periodos planetarios, predicen el camino de la vida de un individuo. Un buen astrólogo va a tener muy en cuenta estos periodos planetarios o Dasas. Los Dasas recuerdan un poco a los ciclos de crecimiento que se usan en algunos sistemas de Tarot, donde se calculan ciertos periodos en la vida de una persona que están marcados por ciertos arquetipos específicos, características de ciertos arcanos mayores que van a predominar en ese periodo. En la astrología védica también tenemos los tránsitos astronómicos, conocidos como gocharas. Cuando nacemos, nuestra carta astral nos muestra cómo estaban los grajas, cómo estaban los planetas. A partir de ahí, esos planetas siguen moviéndose a través del Zodíaco e interactúan con el resto de los planetas que vemos en esa carta natal. Se dice que en astrología nada es estático. El periodo de tiempo que interactúan los planetas se conoce como tránsito o gochara. Aquí es cuando escuchamos cosas como Saturno en Capricornio o nos hablan de la conjunción de Marte y Venus en Leo. Según los expertos en temas de predicciones, no hay nada más exacto que los tránsitos, ya que son los que influyen en la vida de los humanos, a veces de manera positiva y otras veces de manera negativa. Se dice que la astrología occidental o tropical es muy buena para definir los rasgos de la personalidad de un individuo y la astrología védica es buena para predecir eventos que ocurrirán en la vida de esa persona. La iotisa es un tema muy amplio y es complicado entenderla bien. A lo largo de la historia hemos visto que han sido muchos los gobernantes que tenían siempre cerca un astrólogo. Desde siempre el hombre ha sentido fascinación por los cuerpos celestes y por eso los ha estudiado tanto y por eso ha estudiado tanto lo que influyen esos planetas o esos astros en nosotros. Así que por algo será. La astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Palabras de Carl Gustav Jung.